Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver hoy el concepto de derivada absoluta y geodésica. Bien, habíamos visto que si la derivada absoluta de un vector era igual a cero, esto en el vídeo anterior lo habíamos visto, esto hacía que obtuviéramos el transporte paralelo de un vector a lo largo de una curva. Esto nos va a dar pie para poder definir la geodésica como la curva que nos da la distancia mínima entre dos puntos. Bien, este sería otro caso del transporte paralelo de un vector que cae a lo largo de una curva con estas características y lo que vamos a exigir siempre es que esto de aquí, que la derivada absoluta sea igual a cero para que caiga paralelamente siguiendo la curva. Bien, la condición de geodésica, que es la curva que nos da la distancia más corta entre dos puntos, es que recuerden que este era el vector tangente de la curva con la cual realizamos la derivada absoluta que venía dado por esta ecuación de aquí. Pues bien, si exigimos que la derivada absoluta del vector tangente sea cero, es decir, que el vector tangente se transporte a sí mismo, es decir, que el vector tangente sea una sucesión de vectores tangentes paralelos a sí mismo, si exigimos eso, vamos a tener, sustituyendo en la ecuación de la derivada absoluta, vamos a tener esta ecuación que es la ecuación de la geodésica, que es la distancia más corta, que porque tiene interés en relatividad general, ahora lo vamos a explicar. Bien, ¿por qué son tan importantes en relatividad general las geodésicas? Porque los objetos que no están sujetos a ninguna fuerza, que se encuentran en caída libre, van a seguir la trayectoria de distancia mínima, que va a ser la geodésica. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que tiene una cierta velocidad y está alrededor de un agujero negro, pero no va hacia el agujero negro, va a seguir una trayectoria que se va a ver afectada por el agujero negro. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál va a ser esa trayectoria? Pues la trayectoria, ya que no está sujeta a ninguna otra fuerza propia, sino solo a la geometría definida por el agujero negro, va a ser la geodésica. ¿Y cuál va a ser la geodésica? En el plano donde el tensor métrico más los símbolos de Cristófels, acuérdense, es cero, en el plano este, donde la curvatura se cancela, la geodésica va a ser una línea recta, donde el vector tangente se transporta a sí mismo. ¿De acuerdo? Va a ser una línea recta. Y esa línea recta se va a reflejar por esta trayectoria en el espacio curvo, y a su vez nos va a dar la trayectoria en el espacio real. ¿De acuerdo? Bien.